Y si te sale un legendario, anda a sacarte la lotería porque tienes una suerte No, es que el legendario es cuando creas el arma Dependiendo de la suerte que tengas Porque luego cuando creas un arma, te da un arma legendaria O si no, pues te da el arma morada O épica Tampoco no está chido Anda, la épica, que es la morada, exacto Pues... Vale, 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 vale Que armas de mierda hay aquí La verdad, para mí, la tengo Por ejemplo, ahorita tengo yo una como ametralladora chiquita Una minibun O una mini-uzi, no sé Esa está chida porque escupe balas bien cabrón Y es que para matarlos más rápido Si le tienes que dar en la nema, la neta Veo un... Gente cerrada o sea acá Oh, lo veo, lo veo Vale, voy, 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 voy Ah, vale, ya lo convirtieron en pollo Vientos Si Eh, pues no sé qué agarre, pero bueno Tomamos unos capos No guardan los patas del chapo El Xavi Xavi Guzmán La gente Yo estoy como... Oh, sí, acá, 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 acá Voy, voy, voy ¿Ya lo mataron? Ya, ya, ya Es el que dejó ahí las cosas Ah, ya Ah, sí, ya, aquí está, aquí está, aquí está Ah, yo lo veo, lo veo, lo veo Dispárale, dispárale para que se caiga en el carro Eh, bien, buena, buena Pobres compis, güey, no mames No, yo no cambio mi habilidad Ya es por nada, la neta Oh, 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 ahí hay más, ahí, ahí hay más Buena, buena, buena Hay otro, hay otro, hay otro Uy, 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 donde, 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 donde Arriba, arriba Arriba, donde, arriba, donde, ahí, 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 ahí Están regalando Ah, vale, ya lo mataron, ya, ya, ya ¿No, están regalando bajas o que? Pues no lo sé No sé, se vienen Se vienen como a lo gratis Sin armas ni nada ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Uy, bueno, qué pedo Se te acabaron las balas, papi Buena ¿Yo qué es esto? Ah, no es una escopeta, ¿no? Ah, esta sí la quiero Vale, a ver ¿Qué había acá de este lado? Bueno, a ver, vámonos al puesto avanzado Vámonos, porque aquí no hay loot Sí, vamos al puesto avanzado y pasamos a la forja Vale, 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 vale Los armokis No mames, me quitaron todo el escudo que traía, güey No manches Es que ya comenzó el 6 internet en Raymoor Y joder, se mamaron, dice Bueno, cuando juegas Raymoor me invita a Xavi Voy a ver tus partidas, vale Ya estás, mi querido Lomix Ya estás, compi Quiero mi pollo, dice mi querido Sony Bueno, ya me aburrí Y quiere ver a otros videos Jaja, la verga Suerte en la partida Fiche barra espaciadora Dale, ya estás, mi querido Sony Cuídate mucho, compi Gracias por pasarte por aquí un ratito, compi De verdad, muchísimas gracias, hermano Esta esquina es mía Quiero que agravizar más Es hombre muerto ¿Hay fuego, amigo? ¿Probamos? A ver, pruébalo Sí, 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 va, a ver, dame No, no hay fuego, amigo Digo, para el que me robe lo mato, ¿no? A mí me tocó un coso legendario Un arma legendaria ¿Y cómo sabes? A mí también me tocó un arma legendaria Por la luz Ah, a mí, amigo Ok, oh, sí, 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 sí A mí me tocó un arma legendaria Ok, sí, es cierto A ver, pues la voy a cambiar por esta A ver qué pedo Oh, la, la Ah, es la de juego Es la de juego que les decía Se van a llegar a agarrarme la poción A ver, no agarren mis pociones, ¿eh? Pinches monos No agarren mis pociones Ah, es que esa es la de hielo Esta no me agrada mucho La neta, ¿eh? Hay una Hay una que te sube el escudo Automático, ¿eh? Pero no sé cuál sea, la neta Hay uno que te sube Ajá Es una habilidad creo que del L1 Ajá No, 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 no La del L1 Haz de cuenta que Haz de cuenta que Te bajan el escudo Y te los va subiendo solo O sea, la neta está chido Sabían que si Muere un aliado Escuchen, escuchen Si muere un aliado y lo rematan Pueden hacer Pueden hacer que Lo reaniven de vuelta Y poder revivirlo Sí, sí Eso iba a ser con Chávez Pero salió corriendo Sí Pero, ¿cómo? O sea, mientras estás en pollo No, cuando te rematan Le puede estar en pollo Cuando estás en pollo Te pueden revivir rápido No, no, no Pero digo cuando te mueres Mueres Y no eres pollo Ya moriste Cuando mueres Cuando mueres Y vas a la forja Te aparece reanimada Los compañeros Y tienes que esperar 40 segundos por ahí Y reaparece En forma de post Y tienes que esperar 20 segundos No, yo tampoco Hola, ¿cómo estás? Mi querido Emanuel Saludos y fuerte abrazo Miren, si quieren vengan a la forja Y lo ven Bueno, están nos acompañando El día de hoy Gente, gente, gente Bienvenido al directito Bienvenido al directito Saludos y fuerte abrazo Confi Muchas gracias por andar Por aquí, brother Vino a hacer cosas en la forja ¿Construyó algo? ¿Construyó algo? Sí Sí, sí Lo reclamo, amigo Aguas, 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 eh Ey, 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 no, atacan No, atacan Eh, 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 eh No puedo Me va a curar Me convirtieron en un pollo, pero ¿Y cómo es posible eso, güey? ¡Wey, güey, 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 güey! ¡Wey, que me mames! ¡Qué pedo! No, malos, todos estamos en pollo, neta No, yo no ¿Quién está en pollo, esos güeyes? ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Buena! ¡Falta otro pollo! Sí Ya se restauró, ya se restauró Acá está Hay otro, hay otro por acá Hay otro ahí adentro, eh Hay otro ahí adentro Hay otro aquí adentro, eh Hay otro aquí adentro ¡Uy, es barbaro! ¡Ya salto, ya salto! ¡Ya cayó! ¡Te mató, chicos! ¡Hácelo, bátono, bátono! ¡Bien! ¡Bátono, recupera 10 segundos! ¡Sí, ya estoy vivo! ¡A ver, ven! ¡A ver, ven! ¿Y luego cómo? No, no se puede No, güey, no se puede, güey No, no ¡Ah, no, güey, no se puede, güey, no! No se puede, he pensado que sí, a la verga Creo que es en la forja, eh Igual, igual, eh Lo que digo yo, en la forja En la forja, cuando te matan y te rematan Puedes riviar a los compañeros Pues quién sabe Yo voy otra vez a la forja porque Esta arma que traigo, legendaria Yo digo que sí te ha de bajar un buen madrazo, pero No bueno, no bueno, blanquito, eh No bueno, blanquito, eh Falta Ey, no era tuyo Era el otro tipo que vino Por eso, yo lo vi primero Eh, una crítica para mi foto de perfil Toma, uno para ti, uno para ti Quédate con uno Crea un... No, 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 quédatelo con mi tico, está riendo, güey Ah, ya tengo para mi arma Crea un pergamino de... Ah, mira, aquí está, güey Crea un pergamino de resurrección Que revive a tus aliados, güey Ah, güey, yo pensé que eso era para crear un arma... ...legendaria o algo así, nunca lo leí Crea una habilidad clase épica con la forja de la habilidad Pero es que, ¿cuál habilidad? Güey, cuesta 140 la verde A ver, voy a crear la habilidad épica A ver qué pedo Yo creo una runa Que te da una buena buena Es que es una japonesita, ¿no, mi querido Emanuel? Creo que es una japonesita, ¿no, confí? A ver, mi arma legendaria A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahora, la hunt realmente empieza Hola Bueno A ver, ¿qué me da a mí? Ay, ¿me dio la metralleta o qué chingados es eso, güey? No, eso No lo puedo creer, güey No mal No lo puedo creer, güey Me dio una maldita porquería, güey A ver Pero es que Gente, ¿eh? ¿O eres tú, confí? Ah, no, es el blanquito Soy yo A ver, ¿qué es esto de runas? ¿Qué es eso de runas? La neta, no sé qué es la madre de runas, güey Es tipo como Una habilidad pasiva Lo que se te puede dar 15% más de daño En todas tus armas 20% más de velocidad Por ahí A mí me tocó una que me da Más 50 de salud Ah, pues yo digo ¿Qué ha de ser esa? La que te da 50 de ¿Cómo se llama? La que te da 50 de escudo Obtienes un 50% más de curación Que cuando me curo con los Oh, mira Mira, ahí te tocó eso Que tienes De recarga De recarga Acá todos nos vamos Porque estamos cerrados Sí, sí Ah, sí Vámonos, 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 vámonos Eh, vámonos, papi Pues sí, es una japonesita Enseñando las boobies con fila Neta, está chida Mi querido Emanuel Si es una japonesita Enseñando las boobies ¿Qué pedo? Mátenlo, mátenlo Mátenlo, suerte un montón de cosas épicas A ver, a ver, a ver, a ver Mátenlo, mátenlo Muerto A ver, ¿qué te dio? ¿Qué hay? ¿Qué querés? Oh, mira, yo quiero esa Yo quiero esta Yo quiero esta Yo quiero esta ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? ¿Una escopeta? Es que ¿Alguien quiere mi arma? Ay, güey, no mames ¿Qué pedo? Me hice daño yo solo ¿Por qué se llama rifle esto? Y es una escopeta No entiendo nada Aquí hay una escopeta, Jalyn, si quieres No, no, yo no Una escopeta y una metalla ahora Hay uno que El que yo traigo Es como un rifle Ah, sí Es el juego está raro Dice mi querido Emanuel Es del Paladins, confí Es el juego del Paladins Pero le pusieron Battle Royale, confí Pero es lo mismo Güey, ¿Por qué corremos? Es la maldita costumbre Es la maldita costumbre Es la maldita costumbre de correr, güey No, manche Para, voy al cofre este de acá Venga, venga Rápido, antes que te venga la sala Rápido, rápido A ver si nos da el tiempo Vale, 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 vale Ah, si nos vamos a todo el tiempo Lo malo es que nada más es un arma, creo, ¿no? Ah, ya lo agarraron, ¿no? Ah, no, hay una espada Eh, roba tus Paladins, güey Sí, confí Hay una espada No, la espada ¿La espada qué? ¿Quién la quiere agarrar? A mi día me salió la vida Te convierte en pollo más rápido, güey La espada, güey Ahí viene la zona, ¿eh? Ya no, ya tengo lo que quiera Yo también, ya Eso es suficiente Yo nada más tengo dos de curación Y quedan tres equipos Tengo seis Cuatro Dos, cuatro, seis ¿Esto es disparoso? Ah, bueno, bueno, según la... Ya te puede tirar Vale, ya estás, mi querido Emanuel Cuídate, compil, que estés muy bien Oh, no mames, güey Ay, no sé si agarrarla Tengo una habilidad que me da culo para todos No sé si agarrarla, güey No, yo tampoco sé si agarrarla, güey Tengo una escopeta, tengo una escopeta No sé si agarrarla, güey Quiero ver acá, de loco Quiero ver algo No, no sé si agarrarla Acercate Acercas un cintito los dos Ya, confío, estamos aquí, güey ¿Qué es esto? Ah, pará, es como un escudo, ¿no? Sí, sí, sí Pensé que nos regeneraba escudo No, nada más es para que no nos hagan daño Nada más es para que no nos hagan daño Oye, pero, pero, este... Algunos con los habilidades que están arriba de la barra Ahí en frente está Oh, vale, 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 vale No, Draco, otra vez a lo... Me suicida Vale, muerto una Cara Pollito frito Güey, se me va el pollo Que se me va el pollo Ah, ya lo mataron ¡Ajale! ¡Ajale! ¿Qué pasó? ¡Esa, que se ve! Güey, viene por mí, viene por mí, viene por mí Güey, estoy en pollo yo, espérate, estoy en pollo ¡Ajale! 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 Voy por el, voy por el. De hecho, nada más quedan ellos, eh. De hecho, nada más quedan ellos. No quedan dos. Nada más quedan esos dos, eh. Nada más quedan esos dos. ¿Lole, en serio? Sí, sí, sí. Nada más quedan esos dos. Quedámonos juntos, eh, porque... Sí, 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 vamos a quedarnos juntos, no nos separamos tanto. Acá están, acá están, acá están, acá están. ¿Dónde, dónde? No. No, 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 no quedan esos dos nada más, eh. Viene por mí, viene por mí. Ocho, uno. Buena, 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 buena. ¿Qué? Acá está, acá está, acá está. Cuatro, tienen cuatro. Pero viene todo lagueado, what the fuck? La zona, por favor, la zona. Ya se murió, ya se murió. Vale, ya se murió, ya se murió, güey. Queda otro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Ja, ja, buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos!